Buenos días, día 14 de marzo, ¿y dónde vamos, papá? A la morfológica... Sí, a la curación morfológica de las 20 semanas. Que no hacemos 20 semanas hasta mañana, pero la cita la tengo hoy a las 9, son las 9 menos 10, y ya estamos llegando. ¿20 semanas? 20 semanas, porque al fin y al cabo están más grandes, o sea que ya él está de 20 semanas. Y nada, vamos para Cádiz, después de salir de la ecografía tengo que ir a sacar mi sangre, a hacerme la prueba por lo privado de la tosoplasmosis, porque la señora social me la mandaron, no me la hicieron, o sea, me sacaron sangre. ¿Qué? ¿Qué Benji tiene el armado ahí? Me sacaron sangre, y me hicieron pues todo el hierro, la hepatitis y todo, y en los resultados no venía, entonces se plasmosis, ponía desconocido. Y se lo dije al matrón, y me dijo al matrón, no, es que eso ya la seguridad social no lo hace. Y yo, ¿cómo que no lo hace? Digo, si por ejemplo Laura de Familia Molona se la han hecho, Ginger Virginia de Ginger Young también se la han hecho, tengo suscriptora que me han dicho que se la han hecho, digo yo, ¿qué pasa? ¿que no tengo derecho a hacérmela? Entonces ahora le dice, no, me ha tomado un matrón súper borde, y me dice que no. Entonces mi ginecólogo privado me la ha mandado sin problema. Entonces voy a hacerme el análisis de sangre solo de la tosoplasmosis, IG, ¿no? Y lo tengo aquí, IG o IF, algo así. Es como la tosoplasmosis, si la has pasado o si no la has pasado, y si la tienes o no la tienes. Lo ideal sería que lo hubiera pasado y que no la tuviera. Pa' comer choricito. Pero yo el chorizo lo voy a comer ahí, está cogelado. Sí, pero tengo que cogelarlo antes. Pero es que no es choricito rico. Como el salami. No, el salami lo aborrecí sin comérmelo. Me dio por el salami a muerte, y después cuando me lo pude comer, digo, no quiero. ¿Sí, señor, papá? Sí, ya. Pero el chorizo, el pobre que está llorando. ¿Está llorando? Sí. Pobre chorizo. Como la fiesta de la Tarsusho. Ay, qué peliculón ese, de verdad. Si la coge, si lo coge esa aligra, pero si no, llora. Chuga. ¿Y no saben que van a morir? ¿Se creen que van a una vida mejor? ¿A que sí? Sí. Así que nada, después de ella sacarme sangre, no sé dónde iremos. Bueno, vamos a dar una muertecita por Cádiz. ¿Sí? Sí, puede ser. Una muertecita por Cádiz, porque yo lo tengo libre para el tema de los médicos y demás. Qué peliculón. Y qué más. Y también después tenemos que ir a Pimen por el carro, que ya ha llegado nuestro carrito. Y también tenemos pendiente que vamos a empezar ya con la habitación de Leo, pero no hoy, sino en estos días, ¿no? Yo sí. Vamos a cambiar la ventana, ¿no? ¿Vamos a cambiar la ventana? Debenido. Vamos a cambiar la ventana de la habitación de Leo, tenemos que cambiar con urgencia la de Leo y la nuestra. Porque son muy antiguas y tienen como un poquito de humedad y demás. Primero vamos a cambiar la de Leo, aunque Leo va a dormir en la nuestra, pero... Para pintar la... Exactamente, va a pintar la habitación, ir arreglando ya y demás. Entonces primero lo arreglamos la suya y después ponemos la nuestra. Como su cuna, no va a estar al lado de la ventana, evidentemente, va a estar al otro lado, pero tampoco pasa nada. Vamos a aparcar en el parking, porque si no, no nos va a dar tiempo, vamos a llegar tarde. Y si yo iremos directo al parking. Ah, vale. Y ya está, ya les contamos hoy que he traído todo. Estoy nerviosa, ¿tú no? No, ¿por qué tengo nerviosa? Porque la morfológica de defensiva está todo bien. Pero que está hecho un tronco. ¿Tronco? Mira, mira que hay operativos. No, no, un tronco. Es que hoy voy de leñador. Es verdad. Hoy voy de leñador. Hola. Después de... ¿Cuánto hemos esperado? ¿Está entrado? Yo que se llamo el poco me quedo dormido ahí. Por lo menos dos horas, ¿eh? Teníamos citadas nueve. Hemos llegado a las nueve y dos, nueve y cinco, ¿vale? Y hemos entrado a las once... Menos veinte, ¿no? Die media... Die media pasada. Era... Dios, qué fecha de esperar. Y yo, aguantando las ganas de hacer pipí, digo, basta que me levante para hacer pipí para que, ¡pum!, me llamen. Y me levanté yo y, ¡pum!, llamaron. Exactamente. Entonces, nos levantamos y nos llamaron. Lo que no me ha gustado es que yo la ecografía realmente no la he visto. O sea, yo la he visto cuando ya me ha dicho... La he visto yo. Claro, Daniel la ha visto entera. La he visto perfecta. La he visto la carita. La he visto toda la cara. El corazón, la pichilla, todo. La cara de frente, ¿eh? No de lado, de frente. Claro, no el perfil, sino la cara, la cara en sí. Y yo no he visto nada. Me dice, lo que he mirado yo primero, lo que he mirado a las medidas y ahora te lo enseño. Y digo, vale. Total, que él la ha enseñado, él sí la ha visto, porque él estaba enfrente del monitor. Ha sido una ecografía para mí. Sí, ha sido una ecografía para el papá, nada más. Y... ¡Uy, qué calo hace ahora, ¿no? ¿Qué calo hace ahora? A ver si te va a obligar a ir para allá. ¿Y no ríes canagán? No, ya. Y eso, y nos ha dicho que está todo perfecto, que está todo súper bien. Ya después enseño la foto, aunque acabo de publicar una story porque es que no me he podido aguantar. Se le ve el perfil de la cara perfectamente. Aquí está el papá, ¿te tienes que poner? Ya, ya, sí. ¿Y por qué te pone aquí? Porque estaba sorteando las alcantarillas. Pero es que ahora no puedes ir para allá. Un rato todo el alcantarillo. Ahora tienes que ir para allá. Claro, y vamos para Cali, viejo, ¿no? Vamos a ir para Cali, viejo. Ah, es verdad. Ay, Dios. Y eso, que está todo bien, todo perfecto. Pesa 304 gramos, el diámetro del abdomen, el diámetro cerebral, digamos, el corazón, la... el cordón umbilical, todo, 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 todo. Está perfecto. Y yo súper contenta. ¿Y papá? Súper contenta. Yo sabía que estaba hecho como un tronco. Sí. O sea, estaba hecho un tronco. Estaba hecho un tronco. Yo soy más asustora que él. A ver, venimos del privado, que hace dos semanas nos dijo que estaba todo perfecto, las medidas perfectas, pero claro, hasta que uno te lo dice, el de la ecografía de la semana 20, pues tú dices... Entonces está todo súper bien. Después voy a enseñar la foto. Y nada, hemos pasado por una tienda que hay al lado del hospital, a la que no podemos ir, porque como vayamos, la liamos. Y es que teníamos una tarjetita desde... ¿Qué mes? Y no sé, yo tenía shout-out a uno que había llegado otro día desde Facebook. Claro, estamos hablando de Funko Pops, ¿vale? Tenemos una tarjeta, que cuando tú compras 10 Funko Pops, pues te regalan... Sí, la tarjeta ya la tenemos desde... ¿Hace lo que? Navidades. Desde Navidades, que él compró unos cuantos. Yo no compré, compró mi tía y mi... ¿Y tu hermana? Y mi madre, mi hermana. Compraron mi suegra, mi cuñada, tía y nadie demás, y le dejaron la tarjeta, y como nosotros compramos Funko Pops, normalmente, a ver, normalmente, ¿Cuándo podemos? Pues... ¿Un armé, más o menos? Un armé. ¿Un armé? ¿Un armé pasaje anterior o...? No, llevamos dos meses sin comprar Funko Pops. Entonces, pues nos evolucionamos. Hemos remontado. No, y teníamos... Nos quedaban para completar los 10, porque a los 10, Funko Pops te regalan uno, gratuito, el que tú quieras. Entonces, nos faltaban para... para completar dos... dos Funko Pops, y te regalaban el tercero. Entonces, hemos comprado... esto, mira... Esto, que en realidad no es un Funko Pops, ¿vale? Pero me lo ha contado como Funko Pops. Nos lo ha contado. Nos lo ha contado porque el hombre, desde que abrieron, ¿verdad? Desde que abrieron, nosotros vamos ahí también. Vamos a varias tiendas, pero esa, desde que abrió, yo le compré un montón de cosas, te han dicho a mí. Entonces... No, en verdad, ese hombre lleva mucho tiempo. Pero, pero ese hombre... Desde que abrió, ¿no? Desde que abrió el año pasado, ¿no? Oye, es lo que es común. Bueno, yo conocí la tienda el año pasado, cuando yo trabajaba ahí cerca, y... y yo me jarté de comprarle cosas, para los cumpleaños de dan y demás. Así que, el hombre, pues nos ha hecho el favor de ponerlo como... que le hemos preguntado. Esto puede estar como Funko Pops, porque realmente no es un Funko Pops. Y nada, he dicho, venga, te lo voy a poner como Funko Pops. Y es esto. El Rock Candy, de Luna Love Coop. Que a quien le guste Harry Potter, pues, sabrás quién es. ¿Por qué no lo tengo un Funko Pops? Porque es imposible de conseguir, porque es muy cara, ¿verdad? De ciento y pico de oro. Exactamente. Entonces no me voy a gastar ciento y pico de oro en un Funko Pops. ¿Por qué no? Hay cosas más importantes que comprar. Y... Pops 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 ha cogido este, que llevaba detrás de ella unas cuantas semanas. Sí. Que es el emperador, ¿no? Sí. El emperador Parpatine. 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 De Star Wars. Ahí. Y nos han regalado la señora Nesbitt. Estoy enamorada de la señora Nesbitt. Que yo no la había visto, y cuando estábamos pagando, dice Dani, mira a la señora Nesbitt. Pero así, como el que ve un paquete de pipa, igual digo, ¿dónde? Pero en verdad es Mr. Nesbitt. Mr. Nesbitt, sí. No es señora Nesbitt, no sé por qué. Pero en la peli es... ¡Soy la señora Nesbitt! En la peli es señora Nesbitt. En la peli mola un montón. Si os gusta tu historia, amaréis este personaje, porque es que a mí me vuelve loca. Y esta vallita me es Linky, el perro y demás, pero hoy, con esto usted, va... Hasta el mes que viene, si Dios quiere. Hasta el mes que viene o el otro. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si hay dinero. Si Dios quiere. Porque el tío no es loco de dinero, ¿eh? Oh, bueno. Dios. Y ahora, pues, vamos a dar una sorpresa a mi madre al trabajo. Bueno, ahora vamos a dar un paseo. Bueno, sí, pero antes de ir a... Hace tiempo. Ahí va, para hacer tiempo, antes de ir a mi madre, ¿a dónde está mi madre? Pues, vamos a ir a Cádiz Viejo, a, digamos... A Cádiz Cádiz. A Cádiz Cádiz. O sea, estamos ahora en la parte moderna, digamos, pero ahora vamos a la parte antigua. Y allí hay dos tiendas muy guay. Nos hemos prometido que no vamos a comprar nada, porque no podemos comprar más nada. Y vamos a echar vistazo. Pero para ponernos dientes largos. Para ponernos dientes largos. Para saber que es lo próximo que tendríamos que comprar. Sé fuerte. Quítate el espaladrabo. Y dale. La cagueta. La cagueta, hijo. Sí, me la ha puesto. Lo veo, ¿eh? Venga, vamos. ¡Ah! ¡Que lo tengo todo pegado! ¿Qué ha puesto esto? ¿Qué tiene más cagueta, hijo? No, es que duele. Mira. Depilación. ¿Lo ves? Sí, lo veo. ¡Me duele! ¡Aaah! ¡Lo feo! Mira. ¿Qué le pasa yo? Lo ve yo. Arranca ahí. ¿Qué le voy a arrancar yo? ¿Por qué me deja una bárbura de salir por ahí? ¡Venga, vamos! ¡Sé fuerte! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Carmen! ¡Oh! ¡Qué le duele! ¡Aaah! Es que nos venimos arriba. Ya hemos salido de dar nuestra vuelta rutinaria cada vez que venimos a Cádiz, ¿verdad, papá? ¿Hemos salido? ¿Hemos terminado? ¿Hemos terminado? Bueno, hemos salido de las tiendas. Hemos comprado también. ¿Qué hemos comprado? Un boli. Para mí. Dos paveras, a ver si no lo... Lo primero, lo primero, el boli. El boli. Y aquí una matata. No sé si se ve muy bien. Pero es que estos boli pintan súper bien porque tengo uno de la misma tienda que me lo compré en Madrid. No, en Marbella, ¿no? Fue ese boli. El boli fue de Marbella y el paraguas fue de Madrid. Y sigue pintando, tiene más de un año. Y después los baberitos. Tres euros cada babero. Estos que son impermeables, mirad qué guay. De principito. Y aquí pone, eres mi principito. Eres mi principito. Y el otro. Y el otro. Este. De un cohete con la luna. Y este pone, dulce grande sueño. Ay, me encanta. Es de esos que tienen, como para recoger la comida que se caiga. Ok, ya tenemos asumido. Bueno, nosotros tenemos tres aspiradoras en casa. Que aspirar el suelo es de maravilla cada vez que se derrama algo de comida. Hemos comprado también cuatro abanicos. Estos que son los típicos de cuando tú te vas a algún sitio de viaje. Como los souvenirs que se suelen comprar. Pero había algunos con unos mensajes muy chulos. Se los hemos mandado a mi suegra. Y mi suegra, como es la loca de las Nancy. Las colecciones tienen un montón, súper bonitas. Pues le sirve para ella, porque es tamaño de Nancy. Ya que guay. Bueno, se han cerrado ahora, pero... Este es de Frida Kahlo, ¿no se llama? Frida Kahlo. Este de una lechuga. Sí, pone más fresca que una lechuga o algo así. Este de un unicornio. Ese le va a gustar. Porque además ella tiene una Nancy con un traje de unicornio. Súper guay. En flamenco que pone, sonríe cada día. Está muy guay. Y ha costado cada uno dos euros. Dos euritos. Igual que el poli. Y... Y olé. Y olé. Toma, guarda el poli. Papu. Podría decir si esto es normal. Porque yo creo que es muy normal, ¿no? A ver. Se llevan medio las bolsas, ¿no? Sí, no. ¿Cómo, cómo? Mira, ya me voy de pyme. Mira lo que tenemos aquí. Una caja. Y dos cajas. Y mi barriga. Y mi barriga. Cajotes. Menos mal que me voy a parcar cerca. ¿Eh? Menos mal que me voy a parcar cerca. ¡Ah! Venga, papá, vamos a abrirlo ya. Que me muerdo de gana. Vamos a hacer la ambotzi. Oye, que no puede. Coño, pues tampoco nos hemos venido de muy lejos. Ningún calor. Y no nos ponen todos los días. No nos ponen todos los días. Es que desde las 7 de la mañana que nos hemos levantado, nos hemos parado. ¡Ah! ¡Qué gana! Esa es falta de 10 generalidades, ¿no? Mirad, es el inglesina ártica, el de sistema 4, digamos, el sistema 4. Que es el que trae 4 en 1. Es capazo, sillita de paseo, grupo 0, que es digamos el capazo, o sea, el capazo no. Donde la sillita del coche y demás. Y trae unas patas para convertir el capazo en minicuna. ¡Ah! ¡Qué gana! Ya esto me hace pensar que está todo más cerca. Estamos en la mitad, ¿eh? Pero yo estoy agobiada ya, porque necesito tenerlo ya todo listo. Por si acaso. Papá, nunca se sabe si... El síndrome del nido. El síndrome del nido. Es que nunca se sabe si se puede adelantar la cosa. Si le das aquí, es para sacar la rueda. Es infácil. Ah, vale. Y ya, si no... Ah, y ya se queda fija, ¿no? Sí. Es como un seguro, ¿no? Eso, eso, vale. Es ahí un segurito. Esto es el freno, esto es para sacar la rueda. Ahora, las ruedas delante. Hay que buscar la RH y la LH. Left and right. Left, right, left. ¿Viste qué poderío de inglés? Que inglés. ¿Qué inglés must be English? A ver. Vamos, ¿no? ¿El tirón? Y también tiene lo mismo, ¿no? El mismo botón. Y se le ve. Y ya, chasis montado. Vámonos. ¡Ah, qué guay, papá! Falta la cestita. La cestita. La cestita. Y la cesta. Para cuando vayamos al mercado a la compra. Esto, vamos a ver. Esto, listo, ¿y qué va? Aquí. Así. Me encanta. Ahí, enganchado, ¿eh? ¿Y ahora esto? Ah, no, a ver. A ver, no. Ay. Papu, parece que lleva montando carros desde... Él me ve el carro que monta su vida, ¿eh? El tiempo es mejor. Qué guay. Noi, ¿te gusta el carrito del hermano? Noi, ¡ah, no! ¡Papu�! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo se reclina? Este es el botón para reclinarlo Mira ¡Qué cosa más pequeña, Dios mío! Este es el grupo 0 y la sillita del coche, digamos Esto también es para el cinturón, si no me equivoco Esto y eso Aquí viareo Esto se quita El leoncito Y se queda la silla más grandecita Y eso, eso me encanta Tiene como la sombrillita esta Que se pone y se quita Falso Y tiene protección de rayos de 50 Aquí lo ponen bien Ahí, que como nace en verano Viene descándalo Sí Viene súper, súper, súper bien Y para quitarlo, vámonos Y para quitarlo, vámonos, papá Al coche ¡Ya! ¡Ya, aquí está el logro! Y ahora se puede poner para el reloj también, creo ¿Qué? Para atrás, para el revés ¿Así? Ahí Seguramente Yo creo que se puede poner de las dos maneras ¿Estoy atinando? Sí, perfecto Ok, ya ves, va a estar de frente, pero Está guay, se puede poner de las dos maneras ¿Cómo te ves papá en el carro? ¡Venga, ponte a un probar! ¿Eres más yo hija? ¡Qué chulo papá! ¡Me encanta! ¡Qué bonito es! ¡Ya está montado! Nos ha costado un poquito Nos ha costado la mejilla Es que son los primerizos Y esto no nos lo tienen que perder nada, ¿eh? Sí, esto no nos lo tienen que perder Nosotros Mira qué video bien explicado Por nosotros mirando así Hacemos un plan Uga la cuca Mirad A ver, hemos cogido este carro Aparte por el chasis Y toda esa comodidad Por esto Mira qué chulo Tiene Mentiración aquí ¿Vale? Ventilación aquí ¿Qué? ¿Leo en agosto? Yo digo más que julio Pero bueno Tiene ventilación aquí Tiene ventilación aquí Dentro Al tenerlo de la protección de rayos ultravioleta Tiene Siempre hay menos grado Eva me dijo la cantidad de grado exacto Pero no me acuerdo Pero siempre son menos grado Esto puede estar sol Y el niño no tiene la carga Que tenemos nosotros fuera del carro Porque nosotros no estamos en el carro Esto es súper hermético Y no es Súper, súper hermético Qué barbaridad Lo que quita vale Para enseñar Cómo es Bien En condiciones Esto queda así También se puede quitar Más todavía Dejarlo aquí Así Y no se cae Porque se ha enganchado aquí Y por los laditos Y ahora Una cosa que a mí Fue lo que más me gustó de este carro Es que Aparte del colchón Lo saco Mirad el colchón Trae Para la cabecita Este es el colchón ¿Vale? Esto es para las piernecitas Para que tenga Se puede ir Ahí Se puede poner En la cámara no se ve El rulo No se ve Hay un rulo aquí ¿Ves? Por arriba O se pone Ahí más abajito Y es para las piernecitas Para la forma De aquí abajo De las piernas Y ahora Esto Mira papá Ven Esto es más ventilación Que tiene el carro Ahí Que se puede abrir Y cerrar Para que tenga más ventilación Eso En verano Lo principal Ventilación Que hace mucha caroillo Que hace mucha caro Y más aquí en Cade Mirad Esto Sacamos Y ahora Ponte ahí papá Lo giramos Lo giramos Y el capazo Se va levantando Mirad Mira sin capazo Sin capazo Y con el colchón levantado Quedaría así Entonces el bebé está aquí Y se ve No sé si se notará en la cámara tal cual Pero está mucho más levantado Sí se nota Sí se nota Así que esto nos gusta mucho El tema de la protección del cojín Que es un cojín Que es un cojín No es el colchón Es un colchón como La ventilación que tiene No sé Y lo mejor Es la forma de cerrarlo Y ahora me enseña Esto Mirad Esto viene A modo de minicuna Digamos Y se puede poner Tanto el capazo grande Como el grupo cera Y está tú Ahí cocinando Limpiando y demás Y Y lo tiene aquí Viendo al bebé Al bebé Al bebé Cayéndose la baba Me encanta De verdad Me muero de amor Me muero de amor profundo Papá ¡Chaya! Bueno, aguantate un poquito Pero Que pase pronto el tiempo Mira tu cuna Tu minicuna Mira tu minicuna ¿Te gusta? ¿Qué es? ¿Tapá? ¿Eh? Venga papá Enséñanos cómo se abre esa tienda Me encanta Porque En plan Lo tengo que enseñar Mira 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 Por esto es por lo que Principalmente también Lo hemos cogido Porque aparte no pesa Tú sabes Pesa un poquito Pero no pesa Como otros carros Nosotros hemos estado mirando Otros carros Eso sí es verdad Y los carros otros Pesaban un montón Eran como coger A una persona en brazos Y esto Como padre Torpe Primerizo No sabía Que aquí tiene el botón Claro Ahí se abre Y Del tiro Se monta Y ¡Pum! ¡Qué chuli! Mira Mira La mamá Tiene ganas Ya gustarlo Me pica la barriga Mira Estás tirando el pellejo Mami Estás tirando el pellejo El pellejo Mirad No os podéis quejar De que no los está funcionando Con detalle el carro Mirad Tiene para regular la altura ¿Vale? El cinturón El cinturón Tiene Lo bajamos para abajo Y se queda Prácticamente recto ¿Veis? Para que esté durmiendo Estamos en el campo Estamos comiendo En algún lado Pues está dormidito Y está Totalmente recto Esto Es el saquito Se puede poner Perfectamente tapado Y ahora Lo que más me gusta En mi terapia de paseo Es esto Mirad Lo tengo que abrir de aquí Tengo una cremallera aquí Mirad Que si lo abres Ganas digamos Otra capa más Te capotas Y ahora Abres aquí Y sacas El filtro Por aquí Y entonces Tapaba al máximo ¡Dame hasta la hora! ¡Dame hasta la hora! Y así No le entra luz No le da el sol No tenemos que llevar Yo me acuerdo Que mi madre llevaba un carro Y te llevaba aquí Amarrado Una sombrilla Sí Y quedaba horrible Y no veas Era un coñazo Y era un coñazo Entonces esto Pues te quita El tema de la Sombrilla Y aparecen aquí Mira Para verlo y demás Y para que mentire Lo mismo Mucha ventilación Leo, ¿dónde estás? Leo, Leo Mucha protección Y mucha ventilación Para que no pase calor La minicuna Todo Y el grupo cero Para si no tenemos que ir A algún lado ¿Ya está? ¡Que me ha puesto de parto! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Yee! Hombre Al hospital No se suele llevar Cuando van a París No se suele llevar El carro En el coche Y nada Yo no Bueno, me voy a llevar Ya la de novelería Me voy a llevar El carro Y las maletas Los días Desde que yo ya esté En las 40 semanas Que yo estoy Acordado de lo que os digo Que yo estoy Que voy a París A final de julio Sí, yo creo que sí O a mediados No sé por qué Me da a mí esa cosa Y Yo voy a poner Desde junio El coche En el carro El carro En el coche ¡Qué nerviosa! Estoy emocionada ¡Ay! ¡Qué guay! Por cierto La silla va Mirando para afuera No para adentro ¿Dónde está la mosca? ¿Dónde está la mosca? ¿Y la mosca? Yo no la tengo, mi amor ¡Yo no la tengo, mi amor! ¡Yo no la tengo, mi amor! Por cierto Que se le ha olvidado la mamma Que se me ha olvidado decir Que no lo hemos puesto Porque realmente Esto es para cuando sea más mayor Sí, además que tornillarlo y eso Hay que ponerle dos tornillitos Ahí abajo Y es un alargador ¿Vale? Esto trae Para que tenga los piececitos Digamos Hasta aquí ¿Vale? Pero esto lo que hace Es alargarlo Y que no estén los pies volando O que estén tocando esto Sino que los pies estén sujetos Y está muy bien Es el único carro que tenía esto De los tres Es un alargador Estábamos desmontándolo Porque vamos a dejar puesto el capazo ya Por lo que os digo Que lo voy a dejar meternos en el coche Y le va a poner un muñeco ya y todo ¿Qué? Que le va a poner un muñeco ya y todo al coche Un rebot Que se nos va a enseñar Como se cierra con la sillita de pasé Mira, se echa para antes Quitamos al niño antes Sí Y nos hace un poco de Como hice con torsionismo ¿No? Y lo mismo va a cerrar Lo hacemos así Y se queda así ¿Vale? Y ahora para abrirlo Aparcado Aparcado Tindam Hostia y yo Y ahora sí Lo ponemos bien La madre del año y yo Amigo No, pero está chulo Más cómodo ¿Qué bien la he hecho, mamu? ¿A que sí? La he hecho muy bien Echola, mamu Muy bien Muy bien Bien, mamu Bien Bien La he hecho la mamu Muy bien Muy bien Papu, muy bien Buenos días Es jueves Es el día después De ayer Y es que ayer se me olvidó Enseñar la eco Y el informe que dije que le iba a enseñar Pero con el sueño y el cansancio que teníamos Se me pasó Entonces digo, le voy a enseñar ahora Mirad Aunque en Instagram En mi Instagram Ya hemos publicado las fotos Y demás Ayer mismo Así que mirad Os lo enseño Son cuatro fotos A ver si la podéis ver bien Mirad Aquí una Se le ve perfectamente el perfil de la carita Pero perfectamente Aquí está más cerquita ¿Ves? La barbilla aquí abajo Este es el mentón Aquí Más cerquita Que la primera Y esta foto me encanta Porque es que aquí Yo no sé si es posible ya Intuir el parecido Por el perfil de Matt Pero yo aquí Le vi el perfil de Dani Es que es tal cual Dani tiene la nariz De perfil La nariz Y los labios súper marcados Y es que yo se los veo igual Digo, míralo Que es igual que él Qué fuerte Yo no sé si eso Es posible o no Que ya Más o menos pues Se puede intuir El perfil Como base Pero es que yo le veo el perfil Nariz Boca y mentón Súper marcado Y yo no tengo esos rasgos Yo tengo la nariz para abajo Y la boca lo tengo finita Y el mentón igual Y Dani lo tiene súper marcados Digo, ay que se me parece a ti Que es súper parecido Ay, qué bonito Me encanta Y el informe Es que me está parpadeando de batería Y no sé si me da tiempo Aparte me tengo que ir a trabajar Todo perfecto De todas maneras por Instagram También os diré algo Pesa 304 gramos Y está perfectamente Para el tiempo que realmente está Que hoy hacemos 20 semanas Hoy 15 Y no sé Estoy muy muy contenta Muy feliz Y cada vez tengo más ganas De tenerlo en los brazos De conocerlo Y de todo Y nada Que me voy a trabajar Que nos quedo ya que tarde Y nada Un besito Y nada Que os podéis suscribir al canal Activar la campanita Os dejo por aquí Las redes sociales Y abajito también la descripción Y un besito Nos vemos en el próximo vídeo Chao